¡Hola! Bienvenidos a Seis Ovarios y a este programa tan especial de fin de año. Yo soy Andrea López y hoy les voy a platicar acerca de un ritual que yo hago año con año. No se lo pierda. ¡Hola! Yo también te voy a compartir, Andy, un ritual que yo hago todos los años y que no me ha fallado en uno solo. ¡Ándale! ¿Y tú, Clau? ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Claudia Rincón y yo también les tengo un súper ritual que no les va a fallar y les va a funcionar para el próximo año. ¿Qué tal? Oigan, pues primero que nada este año ha sido un cambio diferente. Yo jamás en mi vida he vivido un año como el 2020. Nadie. Esto es histórico. Y la verdad es que a pesar de las circunstancias, que a veces no fueron las más favorables, pienso que el 2020, si lo vemos buscándole un lado positivo, la verdad es que sí tiene mucho que sacarle. O sea, nos hizo como encontrar esta parte más humana en muchas personas, como que nos hizo darnos cuenta que lo verdaderamente importante no es lo que proyectamos, no es lo que tenemos en material, no es lo que tenemos físicamente, sino a las personas a las que nos rodeamos. Este valor agregado que tienen, los momentos lindos. Para mí fue un año, la verdad, de mucho aprendizaje. Creo que la palabra clave aquí fue resiliencia y pues la adaptación. La adaptación sin duda es lo más bello y yo feliz, encantada y bendecida por haber pasado todo este año con ustedes. Besotes, besotes, besotes. ¿Y tú, Fer? Yo también fue un año trascendental en mi vida. Creo que ha sido el que más me ha marcado a lo largo de mis 32 años. Fue un año de mucha inspiración. O sea, me dio como chance de pensar en nuevos proyectos, de aterrizar en donde estaba parada e inspirarme para emprender nuevas cosas, aprender nuevas cosas, intentar nuevas cosas. Prueba de ello es que hoy estoy el día de hoy aquí. Aprender nuevas cosas que nunca en mi vida me había imaginado que iba a poder hacer o que me iba a atrever a hacer. El atreverme precisamente a intentarlo y a dejar ir también cosas que en mi vida ya no tenían más significado. Eso también creo que fue un gran logro. Dejar ir cosas. Súper bien. Claudita, platícanos tú. Híjole, pues para mí definitivamente fue un año de cambios. Como todos lo sabemos, pasamos por una etapa de cambio a nivel mundial, pero sobre todo a cambio a nivel interno. Como mujer definitivamente fueron cambios de pruebas superadas en el trabajo, también con nuevos retos, nuevos proyectos. Definitivamente de mucha trascendencia, de mucha evolución y con muchos cambios super positivos, con la mente super clara hacia dónde voy en este nuevo año, con nuevas metas. Súper entusiasma, me entusiasma muchísimo este nuevo año porque vienen cosas super positivas y buenas para todos y sobre todo para mí. Muy bien. ¿Y qué rituales hacen? Cuéntenos. Tú primero. Ok. Yo hago el ritual que me encanta muchísimo. Me gusta muchísimo antes de que ya den las 12, ya sabes que te vas a arreglar para la fiestita y todo. Me gusta muchísimo bañarme con miel. La miel es muy dulce. Ya te vi los ojitos. Te bañas con miel. Y si tienes una tina, le puedes poner rosas, rojas, como que es para el rojo de la pasión. Eso que te llega y para que inicies con todo el año llena de amor, llena de mucha pasión, llena de buena vibra y de cosas positivas. Entonces, relativamente es muy básico. Prende un incienso, música lounge para relajar el ambiente, velita sobre todo. Claro. Me baño toda en miel. Mi piel no sabes cómo les queda. No lo hagan si quieren en año nuevo. Hagan todos los días porque les super funciona. Te pones toda la miel, no mucho tiempo porque luego vas a tener todas las moscas pegadas. También en el cabello. El cabello también es perfecto. Te ayuda a nutrirlo. Te queda súper brilloso y súper bonito. Entonces, te lo pones y ya una vez que lo dejas reposar, te metes en, les digo, si tienen una tina o en algún lugar en donde ponerte, pones tus pétalos de rojos, tu copita de champán o de vinito, no importa. Y con eso te puedes relajar y meditar y pensar qué es lo que quieres y les ayuda muchísimo. Una, nutre en su piel y dos, reciben el año nuevo. Con mucha energía. Pero por mucha energía. Con algo distinto. Exacto. Con mucha energía, muy dulce y llenas de mucho amor y mucha pasión. Yo eso nunca lo había escuchado, lo confieso. La verdad es que acá entre nos, no supe si nos está hablando realmente del ritual para año nuevo o de otro ritual más íntimo, de la intimidad, intimosa. Y tú Fer, cuéntanos, ¿qué haces? Mira, a mí me gusta mucho agradecer durante, o sea, en el... ¡Ajá, baby! Pues, ¿qué tiene, no? Agradecer todo lo que el año nuevo nos dio durante, digo, en este año... El año viejo. Ajá, el año viejo, exactamente. Anotar todas las cosas que agradezco de este año y todas las cosas y las metas que quiero lograr durante el siguiente año. Y también para los viajes me gusta mucho, o sea, anotar o dibujar los lugares que quiero visitar, exactamente. O sea, si quiero ir a, no sé, a Londres, pues dibujo el Big Ben o si quiero ir a Nueva York, la Torre de la Libertad. Me gusta mucho viajar, entonces, el ritual de las maletas también es un básico. Salir a la calle con todas las maletas y dar una vuelta, regresar y ya. ¿Y cuál es el que nunca te falla? ¿Es el de las maletas? El de los viajes. Dibujarlos. Dibujarlos. Ándale. O sea, ya como que tu mente viaja en ese momento, tu mente ya está en ese lugar, entonces eso nunca falla. Eso nunca falla. Pues el ritual que yo hago es, juntamos como que el dinero de todos. Ok. Hacemos así un inmenso de dinero y lo que hacemos es que nos ponemos en la puerta de la casa, en la puerta de la entrada y nos arrojamos el dinero encima. Pero siempre de la calle hacia adentro, incluso tú te pones justo en la entrada, no afuera, sino justo en la entrada y avientas el dinero hacia atrás y luego lo recogen todos y el que sigue y el que sigue y el que sigue para que haya dinero. Y desde hace dos años vi en Instagram, vi en Instagram que si te pones abajo de una mesa te va a ir bien en el amor y yo el primer año que lo hice, ese año que lo hice yo conseguí novio. No me crean, y ese año también lo hice, no vaya a ser que me pusieran el cuerno o algo así. Todas abajo de la mesa. Sí, todas abajo de la mesa. Todas abajo de la mesa. Me mandan por favor sus fotos, hashtag Andrea López, para yo ver. El abajo de la mesa challenge. Hashtag. Oigan, quiero presentarles un video de Ana Azuara porque nos va a platicar acerca de los horóscopos, cómo nos va a ir en el amor, en el dinero, en todo. Vamos a ver el video. Pongan atención, sacan la nota para que lo tengan muy presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ana Azuara, soy esotérica. Y estoy muy contenta porque me invitaron a un programa padrísimo que se llama Seis Ovarios. Y bueno, el día de hoy me invitaron con un tema increíble, que es la predicción para este 2021. ¿Qué tal el 2020 estuvo? No bueno, así es que vamos a ver con mi bola de cristal. ¿Cómo va a estar este 2021 para nosotros los mexicanos? ¿Están listos? Este año 2021 es un año en donde deberemos poner en práctica todo lo que aprendimos en el 2020, que estuvo bastante, bastante fuerte. Veo unidad. Veo que vamos a hablar un mismo idioma. Vamos a jalar para el mismo lado. Finalmente. Veo que la economía mejora. Se van a crear nuevos empleos y formas de trabajo para mucha gente que no había tenido la oportunidad de llevar el sustento a sus casas. La delincuencia, si bien no se alcanza a mejorar al 100%, veo que sí se va a controlar en gran medida, por lo que vamos a poder tener más tranquilidad y paz. Alcanzo a ver también que las mujeres se posicionamos en muchos ámbitos que nunca antes habíamos logrado alcanzar. No sin la ayuda de los hombres, no sin la ayuda de los hombres quienes también estarán atentos a que potencialicemos todo eso que tenemos por dar. En temas de salud, veo que se va a controlar bastante bien este tema que nos ha estado aquejando. Los primeros meses llega una cura, no sé si es una vacuna o de qué forma, pero llega la sanación, la salvación. Si bien no vamos a estar en una normalidad como habíamos estado acostumbrados, vamos a estar bastante, bastante bien. Además, ya creamos conciencia y van a haber cambios en la alimentación, en los hábitos de todos nosotros para hacer que tanto nuestra salud, nuestro estilo de vida, nuestra familia y nuestro México en general aprovechemos al máximo toda la energía de este 2021 que viene con todo. Así es que les deseo un muy feliz 2021. Hasta la próxima. Ya lo vio. Espero que le haya puesto mucha atención y al regresar vamos a ver lo mejor de Mujeres al Mando. No se lo pierda.